El Corazón Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Yeah, yeah, estuve ahí y la conocí Yeah, yeah, estuve ahí y me enamoré Yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Yo seré para ti Yeah, 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 yeah Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Yeah, yeah, estuve ahí y la conocí Yeah, yeah, estuve ahí y me enamoré Yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Yo seré para mí Yo me fui, yo me quedé Y la tristeza me acabó Volveré, regresaré Y te amaré hasta morir Yo me fui, yo me quedé Y la tristeza me acabó Volveré, regresaré Y te amaré hasta morir El mar, yo Te quiero, te quiero De corazón Y te amaré hasta morir 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 Gracias por ver el video.